Estamos ultimando todos los detalles de logística, organización interna, bueno, diálogo con todos los actores que voluntariamente están formando parte de esta actividad tan grande que está pensada para 2.200 familias de nuestra ciudad, para poder acercarles para este 24 de diciembre, su cena navideña, su mesa navideña, que es una decisión del Intendente haber dispuesto este gran esquema de logística y trabajo coordinado con actores sociales, con el Consejo Social de Emergencia, con clubes deportivos, veteranos de Malvinas, mesa sindical, infinidad de actores sociales de nuestra ciudad que hoy están siendo parte de esta gran actividad que lleva adelante la municipalidad en coordinación con ellos. Estamos elaborando, en el día de hoy se está haciendo toda la entrega de la materia prima para que pueda ser cocinada la carne, el pollo, digamos, todas las cosas que componen esta mesa navideña, su pan dulce que fue elaborado también por el área de economía social. La verdad que estamos muy contentos, con muchísimo trabajo, por supuesto, pero con una gran satisfacción de llegar a esta época del año con tantas personas que tienen como premisa principal la solidaridad y garantizar que aquellas familias que peor la han pasado en los últimos meses, perdiendo su empleo, digamos, teniendo que ir a buscar su plato de comida a un comedor, hoy, esta Navidad, no le falte nada como corresponde, ¿no? ¿Cuántas porciones en definitiva van a ser entregadas y cómo va a ser la logística? Son 2.200 familias, esto está arrojando un número de más o menos 6.000, 7.000 personas. La elaboración de viandas es un número infinito, realmente es mucha cantidad de comida que se está elaborando para que tengan en cuenta, por ejemplo, la mesa sindical está elaborando 1.000 viandas, ¿no? Y así cada uno de los actores sociales, veteranos de Malvinas, digamos, distintas agrupaciones que están siendo parte de todo este proceso, está compuesto por un pollo, asado, chorizos, morcillas, gaseosa, un camino de mesa que fue elaborado por las talleristas de centros comunitarios para poder vestir la mesa navideña, bueno, todos los insumos necesarios para poder pasar esta fiesta tan especial, ¿no? Tan distinta al resto porque muchos de nosotros estamos lejos de las personas que queremos o tenemos que pasarlas aislados porque hay personas que tienen su diagnóstico de COVID positivo y también hay muchas personas que han perdido a miembros de sus familias y seres queridos en los últimos meses, por lo tanto, sabemos perfectamente y el Intendente sabe perfectamente de la importancia de poder tener el Estado presente como se ha hecho todo este tiempo en un día tan especial como es la Navidad. También te quería consultar, viene ahora el bolsón navideño, también están haciendo justamente esta entrega. Estamos entregando para todas las familias que tienen algún tipo de ayuda directa de la Secretaría, es decir, ayuda económica o tarjeta de alimentos. Para ellos están destinados sus módulos navideños para que puedan también tener esta entrega que se ha hecho todos los años de la gestión del Intendente para todos los asistidos y las personas que están acompañadas por esta Secretaría.